¿Qué es la Fiscalía General de Justicia? En contra de un sujeto identificado como Roberto, N., de 51 años de edad, quien es investigado por su probable participación en la muerte de Giselle, una menor de 11 años reportada como No. Localizada en el municipio de Chimalhuacán. Quiero referir que la participación de los familiares de la menor y de la ciudadanía, en particular, la gente de Chimalhuacán, fue fundamental para el desarrollo de esta indagatoria. El jueves pasado fue localizado un cuerpo femenino. En el municipio de Ichapaluca, al que después de practicarle diversas pruebas periciales fue posible identificarlo como el de la menor reportada como No. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, CEAVM, notificaron a la familia de la menor la identificación del cuerpo. Cuerpo. Para esta diligencia se contó con personal especializado de manejo de crisis. Desde el reporte de la no localización de la menor esta institución realizó las indagatorias correspondientes para encontrar a la joven, para ello fueron desplegadas células de búsqueda en las que tomó parte personal de la policía estatal, municipal, así como familiares y amigos de la joven. Cuerpo. Quienes en diversos momentos contaron con el apoyo de binomios caninos tanto de la SS como de la Fiscalía Mexiquense. Roberto. N. Fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Nezahualcóyotl en donde se habrá de determinar su situación legal, sin embargo se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Lee. Más del Sol de Toluca.